Tras la privación ilegal de la libertad de Ángel Silverio Franco, director de la policía de Mesquitic, una de las líneas de investigación que indaga la Fiscalía General sobre el trabajo que se encontraba desempeñando, así lo informó el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. El titular de la dependencia de seguridad estatal señaló que se investigan posibles amenazas que hubiera tenido el mando policial, ya que en la anterior administración también fue titular de la policía de San Martín de Bolaños. Habla Gerardo Octavio Solís, fiscal general de Jalisco. La persona aún no aparece, tenemos el apoyo de diferentes autoridades trabajando en la zona y consideramos que puede estar directa y estrechamente vinculado con sus últimos esfuerzos dentro del trabajo, definitivamente es una situación de riesgo y vamos a tratar de arreciar en el aspecto de la búsqueda y la investigación. El jefe policial fue levantado la tarde del lunes por al menos seis individuos armados en la gasolinera ubicada en asimilaciones de la población conocida como Las Bocas, dentro del municipio de Huejúcar, por lo que el gobernador de Jalisco anunció que se reforzará la seguridad en la zona, además de que se ampliará la búsqueda del comisario. Señal informativa, Henry Saldana.